hola chicos y bienvenidos a un nuevo tutorial me han entregado hoy un cinturón viejo muy usado como podéis ver y el cliente quiere tener uno igual y con un par de fornitura para hacer un cinturón totalmente diferente quedaros conmigo y enseño cómo se hace esto el cinturón que voy a hacer yo que es este es de cuero macizo ok y como el cliente me ha dicho que el suyo le queda un poco corto muy fácil cojo la medida lo pongo unos 9 centímetros más atrás como él me ha dicho y ahora lo que hago es cortarlo por el otro lado aprovechando la medida esto es así de fácil o sea corto aquí ya tengo la medida exacta ahora con un cuchillo bien afilado como ya tengo la medida así de fácil cortamos luego aquí le voy a poner un medallón la hebilla vieja me ha dicho que quiere que se lo aproveche se quita así de fácil y ahora procedo a medir donde empieza la fornitura o la decoración o sea aquí se coge el compás mido yo siempre le doy un poco más porque así tengo más juego después con la fornitura que le quiero poner y ya está esto lo marcó aquí y aquí presionó un poco exactamente lo mismo por el otro lado y ahora puedo empezar a marcar esto se hace así presionó giro presionó y esto se hace tanto por este lado como por este lado hasta llegar hasta el final ya he terminado con el compás de marcar todos los agujeros como veis ahora lo que tengo que hacer para que me salga igual de parejo le doy la vuelta marco con esta herramienta aquí y ahora tengo la medida exacta donde tienen que ir los remaches y esto ahora se pone aquí se le da un golpes y seguimos y esto tanto por un lado como por el otro con el compás simple marcado donde va la marca y ahora lo que estoy haciendo es marcar el agujero donde va a ir el remache o sea donde después tengo que hacer los agujeros para que me quede totalmente uniforme y lo más perfecto posible y esto como siempre sin prisas y con paciencia ahora seguimos tenemos que hacer los agujeros con la saca bocados yo voy a usar uno de dos milímetros y yo siempre trabajo con una maza un martillo de plástico duro por la simple razón si trabajo con un martillo de metal sobre metal con el tiempo esto se va aplanando y se va rompiendo de esta forma la misma herramienta me dura 10 15 o 20 años vamos allá chicos otro consejo yo cuando saco los agujeros al cuero siempre uso una base de plástico duro porque si lo hago sobre esto lo que hago es perforar esto y puedo comprar otro nuevo así lo hace yo lo hago siempre de esta forma y esto se tiene que hacer despacito una cosa muy importante por el otro lado tengo que ajustar los agujeros lo más preciso posible esta también es la razón porque uso un saca bocados de dos milímetros porque después todavía tengo un pequeño juego para regular los remaches para que queden lo más perfecto y parejo ya he terminado de hacer todos los agujeros con el saca bocados ahora seguimos con los remaches aquí hay un par de trucos esto por ejemplo lo que yo voy a usar ahora son remaches que la cabeza está hueca a ver si lo podéis apreciar o sea estos remaches son más delicados de colocar yo para hacer eso siempre escojo cuero que sea más grosso de uno tres y medio cuatro milímetros de grosor y el truco ahora consiste aquí le pongo un poco de pegamento por la simple razón así no tengo que ejercer tanta presión y no machaco la cabeza del remache ahora colocamos el remache ya ya encajó y ahora con esta herramienta que es especial para estos remaches presionamos ligeramente con mucho tacto sin pasarnos porque si no pasamos lo que hace es machacar aquí los bordes estos esto ya está y así seguimos hasta haber hecho todos ya he terminado de colocar todos los remaches esto ha quedado muy bien ya y ahora el siguiente paso que tengo que hacer es colocar las cruces que se ven y esto os lo explico ahora como se hace esto quedaros conmigo ahora voy a colocar las cruces esto tienen dos remaches en la parte de atrás esto también son delicadas porque si nos fijamos en la parte de atrás están completamente huecas o sea voy a poner la primera aquí esto se centra y ahora con un martillo de plástico duro nunca de metal le doy unos golpes aquí para marcar y le doy unos golpes en el otro lado también para marcar y ahora ya sé donde tengo que hacer los agujeros con los sacavocados lo mismo se hace aquí voy a poner otra aquí esto lo centro otra vez con el martillo contacto la fijo así y ahora exactamente lo mismo aquí y así con todas las demás que me quedan hasta llegar aquí y ahora con el sacavocado de dos milímetros y siempre con la base de plástico duro sacamos los agujeros donde vamos a poner las cruces los agujeros ya están hechos y ahora seguimos pongo las cruces le doy la vuelta usamos el mismo truco de antes porque así esto queda mucho más fuerte y se forma una unidad es un poco trabajoso de colocar estos remaches son un poco complicados con mucho tacto porque la fornitura es muy delicada aquí exactamente lo mismo el pegamento encajamos el remache siempre con paciencia y sin prisa y con mucho tacto esto ya está y así hacemos lo mismo con las demás voy a colocar el medallón esto se hace así a mí me gusta trabajar mucho con esto y mis clientes la mayoría me lo piden si quieren otra cosa también le hago los botones de presión esto se pone así introduzco el cinturón aprieto hasta llegar hasta el final marcamos con un cuchillo detornillador o detornillador o lo que tengan ahora sí perfectamente donde es la medida con un sacavocado de 4 milímetros ya está agujero el hecho ahora lo que hago es colocar esto pongo el tornillo estos son tornillos especiales a veces cuesta un poco de trabajo de colocarlos ponemos la parte de abajo del tornillo y ahora con un taladro ajustamos el cliente con esto tiene la ventaja que puede abrir esto fácilmente puede intercambiar las hebillas y ahora vamos a ver cómo queda esto a lo mejor le tengo que hacer los agujeros un poco más grandes esto encaja muy bien esto ha quedado perfecto chicos esto es el trabajo final esto ya está hecho a posta un poco más largo por si lo tengo que hacer un poco más corto lo que pasa que esta pieza viene en esta dirección si os ha gustado el vídeo y si habéis aprendido algo me podéis dar un like también nos podéis suscribir en un futuro voy a subir más vídeos como se hacen cinturones personalizados muchas gracias